jajaja ahora lo voy a tomar a Fernando Leparca con tomado amable con permaceto dejame ver si me compara Javier Fantasma no se recorrió me compara Golobana Arturo ahorita lo saludamos también si es que nos aguantó de este ladito ya en la cuerda nos sigue alcanzando eh con tomado con permiso con maravilloso Fernando Leparca buenas tardes con maravilloso Javier el único que camina y no espanta por tierras de Tlaxcala hay saludos al hombre de mi compara Orlando Leparca de Iván el rapero el guambo lo van Arturo y por tierras de Hidalgo el brujito nombra mucha gente maneto buenas tardes con maravilloso Javier por si hay contacto con tierras de California adiós camion adiós camion carita el manejo de local y tiene una ruja en el plό el guambo lo van a todo el coche de la velocidad el guambo lo vamos a ver como maravilloso y el guambo lo van a tomar el guambo y el guambo lo van a tener la ruja de la venta y el guambo de la cariño el guambo de la cabina el guambo lo va a tener un superintés en el guambo lo van a tener solo Bueno, a ver si el ratito regresa, ¿no? A ver si el ratito regresa la señal para la escala. Saludamos a mi compadre Javier, el único que camina no es Panta, ¿no? Bueno, vamos a ver si andas por ahí, este ladito compadre Colomano Arturo. A ver si anda por este ladito, ya por las tierras de Zacualtipán Hidalgo. Allá por la zona de la Huasteca Hidalguense. Buenas tardes, Polugán Arturo. Es la señal del cantante por tierras de California. Saludos. 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 Buenas tardes, buenas tardes, compadre Javier. Buenas tardes, está allá por las tierras de Zacualtipán, compadre el estado más pequeño, pero muy participativo. Es que mandamos la costelada de los muchos saludos y de los muchos quisquirisquis a tu persona. El compuján, le damos la cuchotechante familiar. En nombre del Corporativo de Conquistadores Internacionales. Hoy en especial en nombre mío y en nombre de mi familia, compadre. Deseando que es lo mejor, de lo mejor que disfrutes en compañía de la gente que te apoya y te está hecho a comer allá por tierras de Tlaxcala, ¿no? Buenas tardes, Javier. Nosotros seguimos practicando los pasitos durante ese manito. Buenas tardes, Rollito Roger. ¡Aquí no se cuenta el más pronto en este momento lo deis vamos a ayudar. ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! está abierto con la derecha que está a la derecha atentada en la derecha de los prensos pero no hay que dar la derecha en la derecha de cada paredes de B6 y esto es cuando lo veamos de acuerdo con la derecha a la derecha de la derecha de la derecha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.